Pues el póster este, parece que está bastante bien conseguido. Lo de la figura final no sé muy bien lo que es eso. Es que era para no desvelarla, porque si no... No, no desvelamos, no desvelamos. Como lo van a tener que escanear, si la... Vale, perfecto. Está muy visual, está bastante bien. Y los objetivos están bien puestos, el tiempo está bien puesto. Esto, quizás lo único del objetivo de consecución es decir si haz punto o lo que consiguen o algo así, concretarle un poco más, porque luego me pones conseguir el máximo punto posible, pero no me pones en consecución cómo es ese punto, cuándo es, cuándo consiguen el punto. Y ya está, parece que está bastante bien el este. Y aquí están los dibujitos con sus gradas y todo esto. Esto está muy... parece que está conseguido. Bueno, pues vamos a ver cómo sale el juego y que todos... Marta, estoy por grabar tu cara, ¿eh? Cuando lo has puesto así. Es que no veo, no veo. Ya, ya. Me ha hecho gracia que ponen los diferentes logos de los diferentes superhéroes. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, hola a todos. Nuestro juego se llama Superhéroes por un Día. Y para este juego vamos a hacer equipos de seis personas, pero vamos a ver acá en relación. Y lo que va a consistir es ir superando varias fases en las que nos vamos a convertir en superhéroes. En las que es muy importante conseguir puntos, va a ser como una dinámica de relevo. En cada relevo se conseguirá un punto. Y es muy importante conseguir puntos porque habrá una carrera de relevo final en la que los dos primeros tendrán más ventaja que los dos siguientes y tendrán más ventaja que los dos siguientes para conseguirlo. La primera fase que vamos a hacer va a ser la de school. Y como vamos a tener superfuerza, pues un compañero va ahí llevando a otro a caballito hasta el cono y va a volver mientras los demás aguantan los bancos. No sujetan. Después, la fase firma, un compañero va ahí en cuatro apoyos, no hace falta apoyar la rodilla, hasta el centro del campo y va a volver hasta el cono amarillo que hay allá arriba y tiene que volver. Mientras los demás están con las manos en el suelo y los pies apoyados en la pared. Se podrán hacer diez segundos así y otros diez segundos de descanso. Luego, estará la fase de Dragon Ball, en la que vamos a utilizar las bolas de dragón y entonces un compañero va a salir botando la pelota de baloncesto a enceptar en una de las dos carastas del final y vuelve. Si no se encepta, no vale punto. Solo hay un intento, pero se puede enceptar de bandeja, por ejemplo. Mientras los demás están haciendo malabares de rebote. Malabares de rebote en Dragon Ball. Después, la fase Capitán América va a ser todo el conjunto. Uno, lo vamos a poner en fila, el primero lanza el frisbee y el siguiente tiene que salir corriendo a cogerlo. Solo se puede correr cuando el frisbee esté en el aire y así hay que llegar hasta el cono. Si se cae el frisbee, hay que volver al principio y si se llega, pues se consigue el punto y se vuelve y se sigue. ¿Y lanza el frisbee, lo coge y toca el cono? Lanza el frisbee, sale el segundo, lo coge hasta donde el aire cojido, lo vuelve a lanzar, sale el siguiente, así hasta llegar al final. Y una fila, si se cae, volvemos. Pero hay que salir después de que se va. Sí. Solo se puede correr cuando... Finalmente, la fase 5 es la fase de Profesora X que como va en silla de ruedas, pues vamos a tener que llevar a todos, o sea, vamos a tener que llevar a uno entre todos, cogiéndolo y volver. Así se consigue un punto. Después se lleva a otra persona diferente, así todo el rato. Después, la fase de Podalcon, una persona va a ir con la jabalina, luego en esa fase sí pararemos para colocarlos y habrá aquí una pelota, un bote vacío de malabares y desde una línea que luego colocaremos también va a que lanzarlo con la jabalina. Si se consigue derribar de un punto, si no, pues se vuelve. Solo hay un intento. Mientras los demás están haciendo malabares de cascada. Todas estas fases las vamos a hacer por tiempo y vamos a ir diciendo cambios rápidamente. No vamos a parar porque vamos a llevar nosotros el marcador. Cuando acabe la fase 1, por ejemplo, y decimos cambio a fase Spiderman, rápidamente hay que ponerse a hacer la fase Spiderman para conseguir los puntos lo más rápido posible. Una vez terminado, contaremos los puntos y haremos la fase final que luego terminaremos de explicar. Así que, al mismo, vamos a hablar de los equipos. Acordaros del número que papá decía. Aquí vais, el que diga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Está en el final de la fase 4? ¿No? ¿Eh? No, 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 no. ¿Cuál es el capitán? La mora, la mora, se habla. Adriana, ¿dónde está Adriana? ¿Eh? Go. ¿No? ¿Una pregunta para Adriana? Adriana. ¡Vamos, tío! y no, 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 dámplejo esto, no, 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 no. ¡Vamos, tío! ¡Gracias! 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 ¡Bien bueno! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Rico! 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 ¡Vamos, Dije! ¡Vamos, Dije! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay nada, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole, Carmen! ¡Ole, Carmen! ¡Buena, Javi! ¡Eh, a ti, eh, a ti! ¡Vamos, Dije! ¡Vamos! ¡Vamos, Dije! ¡Vamos! ¡Venga, Dije! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Que no se diga, que no se diga! ¡Apa, vamos! ¡Ay, venga, Tayla, vamos! ¡Vamos, Andréa! ¡Vamos, máquina! ¡Bien, mi niña, vamos! ¡Muchas presiones! ¡Olé, olé! ¡Venga aquí, que vamos! ¡Olé, olé! ¡Vamos, Susi! ¡Bien, Susi, vamos! ¡Olé, olé! ¡Venga, Tayla, vamos! ¡Olé, Carmen! ¡Bien, Apa, bien! ¡Bien, Apa, bien! ¡Olé, bien, Miguel Ángel! ¡Olé! ¡Bien, Marta, bien! ¡Luchando al final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vale, carrera! ¡Vamos! ¡Estiramos y pegamos con más! ¡Vamos, carrera! ¡Vamos! 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 ¡Ale, a nuestro mundo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos Aplausos